Arins de Muncero, Verdi Blanca a 4. Y bueno, pues se nos presentó un partido, la verdad, que con un rival en el que no nos puso mucha resistencia ni nos obligó a exigirnos un gran físico, un gran juego, la verdad. Nosotros tampoco supimos amoldarnos ni ponernos nosotros mismos el nivel de exigencia que solemos tener y nos contagiamos un poquito del juego que tiene el rival. Y bueno, al final fue un partido un poquito aburrido, no hubo muchas transiciones de juego, por nuestra parte no se jugó nada bien, la verdad. Para mí ha sido el peor partido de la temporada. Aún así, pues bueno, gracias a los jugadores que tenemos de tantísima calidad, pues bueno, a partir de ahí es donde sí que se vuelca un poquito el partido de nuestro lado. Sí que es verdad que los 90 minutos del partido lo tenemos muy controlado, pero con muy poquita intensidad, no ha habido un juego fluido. Ya te digo, el rival no nos puso una resistencia como para obligarnos a ello, pero para nosotros yo al menos veo que es un fallo garrafal que tenemos y que tenemos que corregir. Porque al fin y al cabo la exigencia la tenemos que poner nosotros mismos, no el rival. Y bueno, al final lo que te digo, gracias a los jugadores de calidad que tenemos arriba, ofensivamente son muy fuertes. Y bueno, fueron cayendo poquito a poquito uno tras otro y al final ya te digo 4-0, 0-4 en este caso. Y nos llevamos la victoria, ya te digo, un poco triste por el tema de cómo hemos jugado. Pero bueno, lo importante es que seguimos sumando tres puntitos más al casillero y nada, aprenderemos de los errores. Un saludo Raúl.